Es increíble, vamos a ver la imagen, que dice lo siguiente. No hay termómetro. Si su niño tiene fiebre, debe traer el suyo. Gracias. Esto ocurre en Cerro Navia y donde fue tuiteado por la periodista Mónica Sangüesa que entregó esta fotografía denunciando cómo en un consultorio de la comuna del Cerro Navia exigen a los propios pacientes que lleven termómetros para recibir atención. Esto es realmente para no creerlo. Vamos a reiterar la información. No hay termómetro. Si su niño tiene fiebre, debe traer el suyo. Esto ocurrió en un consultorio en la comuna de Cerro Navia. Esto es una denuncia. Por supuesto, vamos a estar investigando, vamos a estar aclarando esta información y vamos a ver qué ocurre exactamente con esto. Esto pasó en horas de esta mañana y, por supuesto, a contar de la otra semana, vamos a estar fiscalizando y resolviendo y aclarando exactamente lo que ocurrió con este nuevo escándalo de la salud pública en Chile. Pero yo creo que aquí hay una cosa. Yo sería conveniente, porque es muy buena persona a plaza al alcalde. A ver si hay por qué no se hace investigaciones. A lo cual él no sabe, porque lo habría solucionado. Pero bueno, ¿cómo es posible que no haya un termómetro? No, no, si no tiene nombre. En cualquier caso de otro país hay un termómetro. No tiene nombre. De verdad es denigrante para los pacientes, claramente. Vamos a estar siguiendo este caso. Obvio. Gracias, Felipe, por la denuncia.